Hola, ¿qué tal? Soy Carca. Madre mía, primer vídeo del año. Ya lo sé, ya lo sé, voy un poquito tarde para decir eso de Año Nuevo. Pero bueno, me he tomado las vacaciones de Navidad como vacaciones, así que no he hecho nada. He grabado un par de cosillas, pero la verdad es que no me he dado tiempo de editarlo y subirlo. Pero bueno, mejor tarde que nunca, así que aquí traigo este vídeo bien suculento para todos ustedes. Y qué mejor que empezar el año con un graffiti temático. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy voy a hacer un graffiti temático para Kid Keo. En concreto para su serie de dibujitos que ha sacado hace poco. Efectivamente, la serie de Junkieland. Porque sí, simplemente andaba yo por YouTube, me encontré con el episodio, me hizo mucha gracia, y dije, tengo que hacer un graffiti temático de Junkieland. Y bueno, pues este es el resultado. Como ya muchos sabréis, yo tengo un blackbook temático de graffiti. Ya sabéis que es este, así negro, es muy serio por fuera. Pero con muchos graffitis temáticos por dentro. Ya he subido algunos a YouTube, otros los tengo en Instagram. Que por cierto, si no me sigues en Instagram, te lo dejo por aquí abajo, arroba carca.yt. Que subo cositas que no subo por aquí. Y bueno, ya que estamos, pues sígueme también en TikTok. Que me lo he creado hace poco, he empezado a subir cosas y la verdad creo que a ustedes os gusta. Ya que casi todo lo que subo son graffitis con vuestros nombres. Así que ya sabes, ve a TikTok, sígueme y comenta tu tag por ahí y yo lo pintaré en un futuro. Ahora sí, volviendo al vídeo. Este graffiti temático va a constar de casi siempre igual que hago un graffiti temático. Un graffiti en este caso en la parte de abajo de la página. Y en la parte de arriba irán pues los tres personajes principales de la serie de Junkieland. Y yo creo que la mejor escena que puedo representar en este graffiti temático es la del coche. O sea, de la canción que sale en el coche. La de Mavi, que por cierto me encanta la canción. Creo que esa escena queda guay así que la voy a meter dentro de la serie. Bueno, no quiero hacer más spoilers. Os dejo con el proceso del graffiti y espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, espero que os haya gustado el vídeo del proceso del graffiti y el resultado tanto como a mí. Si te ha gustado el proceso del graffiti y el resultado, recuerda por favor dejar un like por aquí abajo que apoya muchísimo a seguir haciendo mucho más vídeos, dibujos y contenido. También te invito a que te suscribas por un botoncito rojo que ponéis por aquí abajo. Suscribirse, que es totalmente gratuito y así pues te unes a esta familia del mundo del graffiti, pintura y arte en general. Y ya que estás, dejo un comentario por aquí abajo diciendo de qué tendría que ser el siguiente graffiti. ¿Qué temática? ¿Harry Potter? No sé. Os lo dejo a ustedes por aquí en comentarios. El que más me guste o el que más likes tenga, pues será el próximo que haga. Bueno, no me quiero ir de este vídeo sin mandarle un saludo muy grande aquí a enemigo Gonza6 que dejó este comentario por aquí. Así que ya sabes, si quieres estar tú en la pecerrita en el siguiente vídeo y que te mande un saludo muy grande, comenta algo por aquí abajo diciendo qué te ha parecido el vídeo, diciendo Oye, carca, muy bueno, quiero que el próximo sea de tal y salúdame. Y puede que seas el próximo que salga en la pecerrita. Ahora sí, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.